Bienvenidos a este, el resumen de la clase de Oso Polar. Este es nuestro tema de lenguaje y comunicación. Por medio de la participación, los alumnos fueron mostrando y mencionando cuál era su vocal favorita. Posteriormente se proyectaron algunos ejemplos en imagen que contenían todas las vocales. En matemáticas trabajamos creando conjuntos de objetos. Compartió pantalla a los alumnos mostrando algunos ejemplos de conjuntos, en este caso de animales y de transportes. Se pidió formar diferentes colecciones con los objetos que tenían en casa. Esta fue la clase de Oso Polar con Miss Ale. Nos vemos mañana.